Marta Espinosa es pintora y una artista reconocida, quien brinda en algunas ocasiones talleres en el Complejo Cultural en San Isidro del General en Pérez Celedón, en coordinación con la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón. Ella habló de la importancia de que los niños dejen volar su imaginación utilizando un papel, lápiz, lápices de color, pinturas de agua y otros. Dijo que hay diversas actividades para que los pequeños aprendan y también direccionen sus energías en diferentes obras de arte. A veces cuando son muy imperactivos, ahí dejan toda la energía, poniendo la pintura, igual siempre ellos tratan de, son como más calmados. Por eso yo siempre digo, arte es como una manera de relajarse, porque si tienen mucha energía, ok, llevémoslos al papel, llevemos al papel la energía que tenemos. Entonces, inventemos, creamos algo, ¿qué les gusta? Ahora cuando les digo, ok, esto es un paisaje, estos son los árboles, uno pintó la vía láctea, la pintó a su manera, hicimos experimentos de técnica y quedó, a mí me encantó, es algo de él y él está feliz con lo que hizo. Ahora que el menor solo se entretiene con los celulares, considera que se puede dejar de lado un poco el teléfono, para que liberen energía de una mejor manera. Eso de estar a veces los niños con los celulares todo el día, es más fácil, por eso me gusta a veces rifar y hacer cosas de lápiz de color, digamos con Patricia, aquí en gestión cultural hago las donaciones que se rifen, porque al tener lápiz de color, pinturas y papel, bueno, como lo mío es arte, ellos se emocionan, entonces es más fácil que les dejemos de lado el celular y quiero pintar algo, es decir, utilizar los nuevos lápiz de color o los pilotes. Que usen más la imaginación. Y no estén pegados a un celular o una tablet o una compra. Y eso prácticamente se puede hacer en la casa de una manera muy sencilla. Por supuesto, yo me alegro cuando los que se han ganado, pues los, estos sets de lápiz de color, cuando las mamás me mandan por mensaje, las fotos, donde los encuentran en el cuarto, en el piso, tendidos, pintando, eso me alegra mucho, porque ella dice, oye, está feliz, es totalmente otra manera de no tanto meterse, bueno, ahora que se ha perdido todo eso, ahora solo es tecnología. Afirma que a muchos niños les encantan estas actividades. La diferencia de lo que ellos ven y de cómo es la realidad, y ya después de eso ellos empiezan a criar y cambiar un poquito, pero además compartir con los padres de familia, que les ayudan, que la combinación de color, eso es bueno, explotar todo lo que sea creatividad, que no se, que no estén ahí como en un círculo, digo yo, siempre haciendo lo mismo, la combinación de color, entonces les digo a los padres, no les vuelva a comprar, cómprenles un libro de hojas blancas, y que ellos hagan su propio cuento, o su propia historia, y igual con lápiz de color o pinturas, así aprenden la combinación de color. Espinosa dijo que ella aprendió con sus maestros que les permitieron innovar y hacer obras diferentes. Algo de lo que yo aprendí, bueno, que siempre le agradeció a los directores cuando trabajaban en los colegios y escuelas, es que nunca llevé el programa de artes plásticas que tiene el Ministerio de Educación. Los directores siempre me dieron el chance de que ellos, aunque estén en clases, exploten la creatividad, es decir, inventen, porque a veces cuando vamos a un plan, tienen que hacer esto así, esto se hace así, es decir, cómo vamos a criar si estamos siempre siguiendo reglas que no me van a ayudar, es decir, no salen mis sentimientos de lo que yo quiero. Para esta artista, el niño puede desarrollar aún más su capacidad por medio del arte.